¿Queran bien? ¿Queran bien? ¿Queran bien? Gravedad, me siento la gravedad de la situación De romper las vidas y mensos, dame más de eso Gravedad, me siento la gravedad de la situación De romper las vidas y mensos, dame más de eso Gravedad, me siento la gravedad de la situación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por estar acá!